¿Qué tal Joana Reta? ¿Cómo estás? Bienvenida al Perú y felicitaciones por la carrera. Muchísimas gracias, un saludo para Perú. Gracias por toda la atención, todo ha sido súper bien. Muchas gracias por acogernos de una forma tan bonita. ¿Cuánto nos acerca Joana de la preparación de un atleta previo a estos Juegos Lima 2019? No creo que lo importante es entrenar, digamos, fuerte, para tener la confianza, para estar en una competencia de tan alto nivel. Obviamente hay que viajar, muchos viajan y hacen temporadas de su preparación en Europa o en otros países para buscar precisamente este nivel. Y sí, más o menos así, además de la buena alimentación, el buen descanso y todos esos factores. Cuéntanos acerca del nivel del atletismo en Colombia en tu punto de vista. Bueno, el hecho de estar acá también nos da un nivel alto. Creo que tengo compañeros, pues, una Caterina Ibargüen, que ya es un gran ejemplo a seguir, una Muriel Coneo, una Eider Arevalo, tenemos una Lamarchista que ya ganó oro. Y creo que ahí el nivel también de nosotros es alto. También falta un poquito más de apoyo de nuestra federación, pero ¿qué tenemos? ¿con qué tenemos? Justo hablando de eso, ¿cuál es el apoyo que tú recibes en el Estado, de repente empresas privadas acerca de eso? Cuéntanos, por favor. Bueno, ahorita hago parte del equipo Porvenir, que creo que es el único club que apoya el atletismo de fondo en el país. Muy feliz de pertenecer a ellos. Les debo mucho en este tiempo que llevo allí y muchas gracias a ellos. Para los peruanos es algo nuevo la psicología en el deporte, como que los deportes no están bien difundidos. Vemos que Colombia ha crecido mucho en los últimos años. Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo en la psicología deportiva con los colombianos? Bueno, creo que es muy importante que el propio país los apoye independiente de cómo les vaya en estos eventos, si bien o mal, nunca pueden dejar de apoyar a sus atletas porque en el deporte todo es muy relativo. Un día te puede ir bien, un día te puede ir mal. Y a veces hace mucha falta el apoyo, sobre todo en los malos momentos para sus atletas. Entonces apoyarlos en tantos momentos buenos como malos. Y obviamente con sus familias, entre compañeros. Estar aquí no es sencillo y es innecesario valorar también eso. ¿Cómo a ti te ha ayudado esta ayuda profesional? ¿Cómo viste qué es lo que al principio te costaba lograr y ahora estás que lo trabajas bien? Bueno, ¿me repites por favor la pregunta? Sobre la vida profesional en la psicología, cuando todavía no tenías, estabas comenzando todo, ¿cuándo cambió en ti la psicología deportiva? A medida que uno va compitiendo, uno va adquiriendo cierta disciplina y cierta, no sé, costumbre al hacer las cosas. A veces uno se cierra mucho en uno y hace todo muy individual porque el atletismo sobre todo es un deporte individual y hace que uno se cierre mucho, pero uno al interactuar y saber que no todo se logra solo, te permite socializar y saber que si te dejas ayudar puede ser un mejor resultado. ¿Qué es lo que viene para ti ahora? Tengo Juegos Nacionales, que es un evento muy importante en mi país, creo que es el más importante. Descansar para seguir nuevamente en el proceso y prepararnos para esa competencia. Felicitaciones a Rieta y éxitos para el deporte colombiano. Muchísimas gracias, éxitos también para sus atletas y todos sus otros deportes. Muchas gracias por esta gran acogida. Hola, mi nombre es Joana Rieta, los saludo desde acá, el Panamericano de Lima 2019. Un saludo muy especial para todas las personas de Fitmas Perú, que estén muy bien y hasta luego. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. Buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video. Gracias por ver el video.